Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a NAMNumerología, un lugar para conocer, si no de cualquier manera, como me gusta decir a mí. Bueno, si sos nuevo, si sos nueva en mi canal, te encontraste con mi video, bienvenido, bienvenida. Y para aquellos que son viejitos, bueno, es un enorme saludo, ¿sí? ¿Qué hago en mi canal? Bueno, contarte qué es NAMNumerología y para qué nos sirve, cuál es el sentido de este conocimiento tan antiguo, encontrado por el señor Pitágoras allá 600 años antes de Cristo. Cuando digo encontrado es porque, bueno, sus propios maestros fueron los que les fueron enseñando esta técnica metafísica, donde los números de pronto no sólo hablan de mediciones o de formas, sino de un simbolismo mucho más profundo para comprender esto que es el ser humano. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de las experiencias que venimos a vivir este plano? Así que, en esto del significado de los nombres, que es lo que a la gente más le ha gustado de mi canal, bueno, ustedes me están pidiendo nombres y bueno, acá estamos cumpliendo con esos pedidos. Me escribió alce.hq, que ella ya me había dicho, me había pedido, ¿no? El nombre de Yadiel, es una amiga de Perú, así que un saludo a toda la gente de Perú y toda Latinoamérica, bueno, especialmente a México y a mi país, que son los países que más me miran. Así que, bueno, un saludo especial a ellos y a todos los demás que me saludan a través de los comentarios acá, en cada video que vamos haciendo, ¿no? Bueno, se nota el cariño y el agradecimiento que me demuestran por el hecho de compartir este conocimiento que ojalá les sirva, les ayude a poder entenderse un poquito más, ¿no? Como digo siempre, esta no es la verdad absoluta, por supuesto que no. Esto es una mirada a través de esta técnica, que es llevar las letras de tu nombre a números y estos números van a hablar de vos, van a hablar de distintas características personales, talentos, capacidades, la imagen, cómo te ven los demás, y después un enorme mensaje que tiene cada nombre, ¿no? con respecto a qué venimos a aprender y cómo tenemos que caminar el camino de la vida para tratar de encontrar lo que todos buscamos. Esta sensación de paz, sensación, no, buscar la paz interna, ¿no? La armonía en la vida. Y obviamente que nos vamos a enfrentar a diferentes momentos difíciles en la vida, pero bueno, los números te dicen cómo enfrentar estas situaciones. Qué actitud es la más positiva para realizar el verdadero aprendizaje que venimos a hacer acá, ¿no? Un concepto muy oriental, por otro lado, ¿no? Esto de que venimos a aprender. Bueno, vamos a ir directamente a los números. Ustedes se van a fijar que arriba en las vocales de Joffrey van a encontrar números en la O16 y en la E15. Estos son los números que les corresponden a las vocales. Lo vamos a sumar y nos va a dar un 11, ¿sí? Número maestro. Yo voy a explicar un poquito qué es este tema de los números maestros. Y vamos a las consonantes. Este 11 queda así, ¿sí? No se reduce. Reducir significaría hacer 1 más 1, ¿sí? Pero no. En este caso el 11, el 22 y escasamente el 33 no se reducen, sino que quedan así como lo estás viendo acá. Vamos a ir ahora a sumar las consonantes. En la J un 1, en la F un 6, en la R un 9, en la Y un 7. Todo esto, si vos lo sumás, te va a dar un 23. O sea, 1 más 6 es 7, más 9 es 16, más 7 es 23. Este 23 lo vamos a reducir, 2 más 3 te da 5. Y esto lo vamos a llamar imagen. Bien. ¿Qué hacemos con estos dos números? Estos dos resultados, uno llamado esencia, 11, imagen, 5. Lo vamos a sumar a su vez para obtener un tercer número. 11 más 5 te da 16. Este 16 es un número kármico, ahí arriba las tarjetas. Te voy a dejar qué significa el 16 cuando aparece, como acá, ¿no? En un nombre. Este 16 lo vamos a reducir. 1 más 6 te da 7. Y este 7 es lo que vamos a llamar destino, misión o camino de la vida. Bien. Todo esto que parecería para vos, si no estás habituado a la numerología o cuestiones parecidas, te parecerá chino básico, ¿sí? Una serie de números y símbolos que... Bueno, los números son símbolos. Una serie de números que vos decís, bueno, ¿y esto qué onda con esto? Como decimos acá en Argentina. ¿Cuál es el sentido de toda esta historia? Bueno. Vamos a ir a qué es la esencia, a su explicación y su sentido, ¿no? Lo que está en las vocales nos viene a hablar sobre algo muy importante. Nosotros venimos a este plano por dos razones. Por el karma y por los deseos. El 11 va a hablar de los deseos del alma. Los verdaderos deseos. Esos deseos que a veces uno tiene escondidos, guardados en un cajoncito del inconsciente, ¿sí? O del subconsciente incluso. Muy guardados y que a veces no los sacamos afuera. Este mundo está lleno de distracciones. Y estas distracciones a veces hacen que nosotros no nos concentremos en lo que realmente venimos a hacer. Uno nace, se desarrolla, va a la escuela, va a la secundaria, va a la universidad, o qué sé yo. Pero después quizás forma una familia, o no, o forma un proyecto, o trabaja, etc. Y todas estas cosas a veces generan nuevos deseos. Generan nuevas aperturas, nuevas necesidades. Pero la que verdaderamente sabe a qué viniste es el alma, que es tu verdadero ser. Hay un video que yo subí hace poquito que se llama Eres Luz de Amor, que es un mensaje para la paz. Y que, bueno, básicamente eso es. Nuestra alma es luz de amor. Es luz de conocimiento. Eso somos de verdad. Lo demás, el nombre, la forma, el título universitario, las posesiones materiales que tengas o que no tengas, las personas que están cerca de tuyo, todo eso es una forma. Es una forma de aprendizaje. Lo que vos sos de verdad es esa luz que está dentro tuyo. Y esa alma sabe a lo que viniste. En numerología lo que hacemos es descubrirlo, o darnos cuenta. Porque generalmente, tanto vos y yo, y un montón de gente que nos está escuchando, siempre hemos sabido a qué vinimos. Lo sabemos, chicos. Eso es lo más irónico de la vida a veces. Que siempre lo hemos sabido, pero los miedos y distintas cosas que, bueno, ahora te voy a pasar a explicar, hacen que de pronto nos perdamos un poquito. El 11 habla de la necesidad de dejarse guiar por el corazón, por la intuición. Los 11 son esas personas que de pronto son muy intuitivas, llenas de ideas, de inspiración, de ayudar a los demás. El 11 siempre busca elevar su propia vibración y, por ende, ayudar a otros a elevar la vibración de otras personas a través de la ayuda, de las acciones, de la espiritualidad. Por eso no sería nada raro que Joffrey se decante, le guste, todo esto que tiene que ver con la espiritualidad y la búsqueda de nuevos horizontes. Ya sea que elijas una profesión X, qué sé yo, desde ser docente, investigador, escribir libros, o cualquier otra profesión en la cual te va a gustar desarrollar temáticas donde busques ayudar a otros, inspirar a otros. Muchos líderes políticos, líderes espirituales, escritores, artistas tienen este 11 acá en la esencia que siempre están buscando nuevas formas de, a través de la creatividad, a través de dejarse guiar por la inspiración, dar un mensaje de ayuda a otros. Ese es el 11 en positivo, inspirado, lleno de ideas. Yo siempre digo, el 11 es el que va caminando y se le caen las ideas, ¿viste? Es como que no puede contener tanta imaginación y muchas veces vive soñando, vive soñando con un montón de cosas, ¿no? Emocionalmente son duales, o sea, cuando digo duales digo, a veces viven en un extremo y en el otro. Hay una cuestión con el pasado, esta es la parte del 11 en negativo, lo que te dije anteriormente es todo lo positivo. Pero hay una cuestión con el pasado que le cuesta desprenderse. El pasado lo sufre, y es por eso que muchas veces no toma decisiones, da vueltas, gira, duda, hago esto, hago lo otro. Y cuando estás en esa etapa, Joffrey, estás en esa etapa negativa, que son momentos, pueden ser momentos en el mes, a veces un año, a veces dos, o a veces más años, a veces muchos más años. Siempre estás esperando que los demás te digan qué tenés que hacer o cómo hacerlo, porque la duda no es sobre lo que querés hacer, sino si tenés realmente la capacidad de hacerlo. Ese concepto de duda genera que nunca te decidas. Estás dudando sobre tus propias capacidades. Y es importante que notes lo siguiente. Que no venimos a conformar a nadie, sino que venimos a ser nosotros mismos, honestamente, desde el corazón, mostrarnos cómo somos. Y dejar de depender de lo que los demás digan, o lo que la sociedad piense sobre lo que nosotros vamos a hacer, o sentir, o manifestar. Somos seres libres, que venimos a expresarnos. Y el once viene a ser expresivo en ese sentido, viene a decir lo que tiene que decir desde el corazón. No le pidas permiso a nadie, sé vos mismo. Y lo mismo con las emociones, lo mismo con los sentimientos, a la hora de expresarlo, expresate. No te guardes cosas, porque el once es muy de, no, no lo voy a decir, porque quizás si lo digo le puede caer mal a la gente, o a alguien. No, no, decilo con educación, de buena manera, pero expresá lo que tenés adentro. No te lo guardes, porque no venimos a guardarnos nada, venimos a mostrarnos, a ser, como dije recién, honestos con nosotros mismos, y honestos con los demás. Y si a alguien no le gusta, bueno, no podemos agradarle a todo el mundo, porque no venimos a eso. ¿Sí? No venimos a estar peleándonos entre nosotros, pero tampoco venimos a estar agradándole, que sería el otro extremo, ¿viste? O me peleo con todos, o trato de agradarles, caerles bien a todos. No, no se puede. No se puede porque vivimos en distintas frecuencias vibratorias, estos ocho mil millones de personas que somos. Entonces, es muy difícil. Lo que sí se puede hacer es armonizar, de la mejor manera posible, dentro de lo posible. ¿Sí? Así que, no dudes, saca todos tus talentos afuera, inspirate y dejate llevar, vas a ver cómo el alma te va a decir qué hacer en qué momento. No importa el proyecto que tengas, no importa la idea, simplemente dejate llevar por tu corazón. Vamos a la imagen. Bueno, la imagen es la carta de presentación inconsciente, ¿sí? Porque no es algo que nosotros manejemos, es una vibración. Es como los demás te ven cuando ni siquiera has hablado, ni siquiera te has presentado, has llegado a un lugar, ya sea un nuevo trabajo, un nuevo vecindario, una nueva ciudad. Y bueno, la gente al principio te ve como ese 5. ¿Qué es el 5? El 5 es sinónimo de la libertad, libertad, alegría, dinamismo, magnetismo. El 5 es muy atractivo desde lo sensual, incluso desde lo sexual. O sea, vas a atraer siempre a la gente hacia vos, le vas a caer bien a todo el mundo. Ya sea por tu forma de ser, por tu sonrisa, por tu forma física, por cierta cuestión con la belleza, por decirlo así. O sea, vas a caerle siempre bien y agradable a todos. Una persona magnética. Ojo, esta es la imagen. No significa que vos seas así. Lo que vos sos por dentro es este 11 que te conté. Esto es simplemente una primera percepción. Vamos ahora al 7, este 7 que viene de un 16 kármico y yo te conté que el karma... No, no te lo conté. Te lo voy a contar ahora. Bueno, cuando hay un número kármico significa que hay ciertas experiencias que van a venir. Porque en el pasado, en otras vidas, no fueron aprendidas. Entonces esto es como estar en la universidad y llevarte una materia que es correlativa con la que está el año siguiente. O sea, tenés, qué sé yo, física 1, física 2, física 3. No podés hacer física 3 si no aprobaste física 1 y física 2. Y el karma es exactamente igual. Hay ciertas cosas, hay ciertos conocimientos espirituales que debemos aprender en base a la acción. Y si eso no se aprende, se lo sigue llevando vida tras vida hasta que la misma vida dice, bueno, basta, tenés que aprenderlo sí o sí en esta vida. Entonces aparece como karma, aparece como ciertas cosas que van a suceder para hacer este aprendizaje. Así que el karma 16, del cual proviene este 7, habla de aprender a tener confianza en vos. Eso es lo primero. y dejar de confiar en las cosas externas, porque es típico del 7 y acá ya te voy a contar un detalle importante. Los números tienen un aspecto positivo, negativo y destructivo. Y yo voy a empezar por el negativo del 7 para que te des cuenta si vas por el buen camino. si estás poniendo toda tu confianza en las cosas del mundo, en lo que tenés o en lo que no tenés, si tengo pareja, si alguien me quiere, si tengo trabajo, si me siento valorado en el trabajo, si tengo un auto importante o no, si tengo la casa ideal, o si todo lo que está en mi vida tiende a esa idealidad, a esa cosa perfecta, bueno, entonces te aviso que vas mal, ya de una. ¿Qué es este destino, misión o camino de la vida? Vamos a explicarlo. Destino es una forma de ser y de actuar. Presta atención, una forma de ser, de pensar y de actuar. Misión, porque hay que hacer acciones en ese sentido. Camino de vida, porque hay muchas formas de lograr lo que pide este número. Pero, si lo haces de esta manera que yo te voy a explicar, entonces vas a poder encontrar esta paz, esta sensación de serenidad, de tranquilidad. Y vas a dejar de sentir este vacío. Este número es un número que proviene directamente de un mensaje de tu alma hacia tu conciencia. Es el alma que te está diciendo a los gritos, te pide que, por favor, dejes de estar distraído y te concentres verdaderamente en lo que viniste a aprender. porque nuestra conciencia, la conciencia de este mundo se distrae. Se distrae con la comida, con la ropa, con los placeres del mundo. Se distrae con todo lo que tiene para mostrar. Este mundo es muy vistoso, es muy atractivo, es hermoso, pero hay que disfrutarlo y no querer poseer. Hay una gran diferencia entre disfrutar y desear la posesión. ¿Sí? Son pequeños detalles que marcan grandes diferencias. Aprender a disfrutar de lo que se nos brinda, de lo que nos da, es una cosa. Ahora, querer poseer es el gran problema del ser humano. Por eso te dije, si sentís vacío es porque este siete, porque estás actuando en el aspecto negativo del número. Ahora, ¿este número para qué está? Para decirte cómo salir a la vida. Mirá qué importante que es. Te viene a decir que la actitud para salir a la vida, salir al mundo, desarrollar todas tus capacidades, todos tus talentos y generar cosas hermosas en tu vida para vos y para otros es siendo este siete como destino, misión o camino de la vida. O sea, debo sentir, pensar y vivir dejándome llevar por la intuición porque el siete igual que el once son los números que se conectan muy fácilmente con lo que tu alma sabe. ¿cómo hago eso? Empezando a generar silencios. Silencios en mi mente y escuchando lo que está en mi corazón que es una forma de decir para que entendamos que es el alma la que nos está hablando. La intuición te va a decir cómo y qué. y vos siempre lo supiste porque cuando una persona tiene una esencia once más este destino siete que te estoy contando siempre supiste Geoffrey qué tenías que hacer pero no tuviste la plena confianza en vos porque en el pasado hubo ciertas experiencias y esto viene del Karma 16 ciertas experiencias donde vos sentiste traición donde sentiste que tu propia confianza se venía abajo pero por las por las expectativas que vos tenías tenías altas expectativas y por lo que sucedió en el pasado estas expectativas a veces caen y vos mismo no te dejas ser vos en definitiva caemos en esa vieja frase de mi pasado me condena o la vida me trata así entonces yo no puedo y eso es la mayor excusa para seguir siendo débil para no aceptar que lo que soy por dentro es mucho más fuerte de lo que ha sucedido en el pasado el pasado no existe como tampoco existe el futuro lo que existe es este eterno presente siempre estamos en un eterno presente no existe el jueves a las once y media o el domingo a las tres de la tarde no eso es solo un concepto nosotros vivimos cada minuto como una verdad como una como una realidad en este plano cada segundo que pasa lo vivimos como una realidad no estamos viviendo en el lunes ni en el martes ni en el jueves por eso la gente que tiene ansiedad y vive pensando en el futuro nunca puede disfrutar del presente siempre está queriendo controlar y ojo Joffrey porque este 7 que está acá te dice también ojo porque vos caes en la parodia de control esta cosa de querer controlar y que todo sea perfecto porque tenés miedo a expresar lo que está en tu corazón y esto te pasa a nivel emocional por eso no expresas todo lo que sentís demostrás que está todo bien pero en el fondo no y todo esto es confusión por eso hay sensación de vacío del alma y esto se arregla como escuchando lo que está en tu corazón expresando esto perfeccionándote en lo que vos quieras hacer porque el 7 es el número de la perfección y de la intuición es usar mi intelecto y mi mente para desarrollar mis capacidades y mis talentos mostrándome tal cual soy esa frase escuchaste la varias veces retrocede el video y escuchate esa frase varias veces a eso viniste uno no viene a ser perfecto para nadie uno no viene a ser perfecto para nadie no existe tal cosa eso es un engaño nos engañamos porque es más fácil engañarnos que reconocer quienes somos que somos estos seres de luz llenos de amor y de prosperidad y de felicidad plena y nos engañamos creyendo que apoderándonos del mundo o que el mundo nos reconozca vamos a ser felices o armónicos cada experiencia de la vida viene a enseñar algo eso es lo que tenemos que tener claro cada experiencia viene a enseñar y en la medida que aprendamos y nos reconozcamos como lo que somos ahí es donde vamos a crecer ahí es donde podemos encontrar paz así que bueno Joffrey es una hermosa tarea la que tenés reconocerte a ti mismo darte permiso para ser quien sos y deja de pensar en todo lo que sucede alrededor y querer controlar nada porque no venimos a controlar venimos a disfrutar venimos a estar 70-80 años en la vida la vamos a pasar mal como solía decir en mis primeros videos vamos a pasarla mal vamos a estar todo el tiempo tenso lleno de problemas nada con que necesidad verdad bueno vamos a terminar acá con un video más en la numerología vamos a darle un saludo a Ann C que fue la chica de Perú digo pienso yo que es una chica por el nombre desde Perú que me ha mandado sus bendiciones y se ha pedido estos nuevos nombres de Yadiel y de Joffrey que acabamos de terminar así que bueno te dejo con más videos de mi canal espero que esta información te sirva si te gustó suscríbete dale like deja un comentario porque de esa forma este video puede llegar a más personas y te dejo las tarjetas con los talleres y cursos que doy este año como también el proyecto del mundo en números que es que votes por tu ciudad o por tu país si así simplemente vota acá abajo en comentarios o en cualquiera de mis redes sociales que está abajo en descripción para que bueno una vez que elijamos al país o la ciudad más votada podamos lograr este sueño de ir a enseñarte gratis todo lo que sea ahí en esa tarjeta de arriba está el proyecto del mundo en números que es un video donde te cuento esta idea así que bueno si te gusta dale y nos vamos a seguir y nos vamos a seguir viendo en los próximos videos con más nombres con más números así que dale seguime que yo te cuento y nos vemos en los próximos videos